ah no, perdón, lo puse acá, acá está el mimón parece como el mimón de cuarto que tú tienes cuando quieran ver tele, le aplastan aquí y se abre la tele pero no tienen el disco, lo ponen allá enfrente lo ponen el disco, el blueprint y lo aquí le suben al volumen y luego aquí le cambian al play, al volumen y tenemos aquí con el jamón acá, a mí me gusta y lo apagado, está apagado no se hace más grande, solo se hace el tamaño esto es todo lo grande ok, porque me estaba explicando que había otro que se hace como el screen que se voltea, se gira no, 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 este no la otra era más chica, pero como querían Blu-ray esta es la Blu-ray oh, ok ok y la de aquí es la ese es el el Tom Rove el Quema Coco y para abrir el Quema Coco aquí así, una vez más se abre todo perfecto para la playa le cierras aquí ok le cierro todo y nomás le cierres manualmente me gusta los audífenos estos son Bluetooth son Bluetooth, no necesita conectarlo nada nomás le ponen las pilas y ya están listos para que se oigan las movies pueden comprarle cuatro más si quieren ¿dónde las ordenó eso? lo acuerdo, ahí en Walmart en Walmart ¿los venden? en Best Buy ahí venden oh, ok si nomás les enseña que quiere estos y ellos saben cuáles necesitan oh, ok Brian este de aquí es para poner los lentes los lentes y Lopa, si quiere ver qué está pasando atrás puede hacerle así este botón es muy importante este es para emergencias nomás ok no lo vayan aplastar porque si no va a venir la policía ok oh, ok ese botón es gratis por un año si se le ofrece algo se le ponche la llanta se le cava la gasolina o emergencia aplastele el botón va a salir un representante de Toyota dígale que quiera alguien en español si quiere y por su localización le mandan la ambulancia y por su localización